Lo que está pasando en La Juan, lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. ¿Y qué está pasando a esta hora cuando son las 10 de la mañana con 11 minutos del día de hoy, martes 30 de julio del año 2019 en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos? Les informamos que tenemos un aviso de carácter social a esta hora de la mañana. Robinson Casaya Sorcuela, estudiante de primer semestre de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, perdió su carne estudiantil el día de ayer en la jornada de la mañana, posiblemente entre las 6 y 30 de la mañana hasta las 7 y 30 de la mañana, en el bus amarillo Juanista que realizó el recorrido desde la sede Álvaro Castillo Dueñas hasta el campus, ubicado en la salida para Chiquinquirá. La persona que encontró este documento debe, por favor, entregarlo en Juan de Castellanos, emisora ubicada en la sede Crisanto Luque, en frente de la Cruz Roja Colombiana, seccional Boyacá. También puede llamar o escribir al WhatsApp 314-394-7796. 314-394-7796. Ofrecen magnífica recompensa.